Capítulo 4 Apenas el barco salió del canal y entró en la bahía de Vizcaya el tiempo comenzó a empeorar. Primero la baronesa dejó de asistir a las comidas y permaneció sufriendo en su camarote. El capitán tuvo que permanecer todo el tiempo en el puente, el mariscal de campo desapareció y Agatha se encontró a solas con el marqués. La primera vez que ocurrió esto fue a la hora de la cena y Agatha, a pesar del mal tiempo, se puso uno de los más bonitos de sus vestidos nuevos y entró en el salón, donde encontró al marqués resplandeciente en su ropa de etiqueta. «Me temo que el resto del grupo nos ha abandonado» dijo él. Agatha pensó que el tono de su voz indicaba que le molestaba que eso hubiera ocurrido y cuando se sentó a la mesa le dijo al marqués. «Siento pena por la gente que se marea y supongo que eso es algo que jamás le ha ocurrido a usted. Yo no diría que nunca me ha ocurrido, pero tengo un yate de mi propiedad, y en algunas ocasiones he tenido experiencias desagradables. Es usted muy afortunado de tener un yate». Papá viajó a muchos países del mundo, y cuando yo crecí lo suficiente lo acompañé. «Pero nosotros sólo podíamos viajar valiéndonos de los medios más baratos y más incómodos». El marqués la miró sorprendido y ella continuó. Disfruté cada momento y después todo se volvió muy aburrido, primero cuando papá se convirtió en duque y más aún cuando murió. Aunque ella no se dio cuenta, su voz adquirió un tono conmovedor. Después de un momento el marqués dijo. «Ignoraba que usted hubiera viajado tanto Lady Agatha. Suponía que esta era la primera vez que viajaba por mar. Digamos que es la primera vez que viajó con tanto lujo. Este barco me parece un medio de transporte muy emocionante. Supongo que eso se debe a todos los hombres que hay a bordo» observó el marqués en su tono más sarcástico. Agatha lo miró sorprendida y después respondió. «En realidad pensaba que el hecho de viajar es muy emocionante, pero lo que disfrutaba más junto a papá era conocer a la gente común y corriente en los diferentes países que visitábamos, hablar con ellos y saber de sus problemas y sus alegrías». Habló con sencillez y no se dio cuenta de que el marqués la miraba asombrado. Él respondió como si quisiera ridiculizarla. «¿Qué quiere decir con hablar con ellos? He oído decir que su padre hablaba muchos idiomas, pero no creo que usted a su edad los domine también. ¿En qué idioma le gustaría que conversáramos?» respondió Agatha en turco. El marqués no respondió y ella continuó en griego. «Considero que su alemán es muy bueno, pero como idioma me parece un poco desagradable y me alegro de que esta noche no tengamos que utilizarlo». De pronto el marqués rió. «Me ha demostrado su capacidad Lady Agatha y le pido disculpas por haber dudado de usted». Sus ojos se endurecieron al decir. «Ahora veo por qué deseaba reinar sobre un país de los Balcanes. Hubo una leve pausa antes de que Agatha respondiera. Yo no tenía ninguna intención de hacerlo». En aquel momento se dio cuenta de que los camareros que los atendían procedían de Balutic y pensó que sería un grave error decir cualquier cosa que ellos pudieran entender y repetir. Entonces dijo rápidamente. «Dígame cuál país disfrutó más de los que ha conocido y a cuál le gustaría regresar». El marqués, comprendiendo que ella deseaba hablar con tacto, respondió a su pregunta y después sostuvieron una conversación muy animada acerca de los atractivos del Oriente, sobre lo cual Agatha conocía muy poco, y sobre África, que ella conocía tan bien como él. «¿De veras quiere decir que usted viajó con su padre a través del desierto?» «Casi no puedo creerlo. Me gustaría poder probárselo» indicó Agatha. «Y ojalá pudiéramos hacer que este barco se detuviera en la costa de África», dejó escapar un leve suspiro al añadir. «A veces extraño el aire caliente y seco, las arenas que se extienden hasta el infinito y la sensación de que el ayer y el mañana no existen». Pensó que eso era lo que ella deseaba en aquel momento, ya que, si no existía un mañana, no tendría que ir a Balutic para casarse con el príncipe Frédéric. El marqués la estaba mirando y pensó que los ojos de ella eran muy reveladores. Sentándose cómodamente en su silla y con una copa de coñac en la mano observó. «Estoy seguro de que usted espera con emoción recibir las aclamaciones de sus nuevos súbditos». Una vez más el tono de cinismo había aparecido en su voz y Agatha se dio cuenta de que él estaba tratando de ser desagradable. Ella descansó los codos sobre la mesa y, apoyando la barbilla en las manos, miró hacia el retrato del príncipe al otro lado del salón. Deseaba poder decirle al marqués lo aterrada que se sentía acerca de todo lo que estaba ocurriendo y lo mucho que deseaba poder conversar al respecto con alguien como su padre, quien seguramente la entendería. Pero como si comprendiera que debía prevenirlo señaló. «Todos los camareros vienen de Balutic así como el resto de la tripulación excepto los oficiales. Por lo tanto me cuido mucho de lo que digo delante de ellos». El marqués levantó las cejas. «¿Me está regañando por ser indiscreto Lady Agatha?» «Por supuesto que no», respondió Agatha con rapidez. «Pero estoy segura de que, cualquier cosa que nosotros digamos acerca de Balutic, será repetido una y otra vez a bordo y después en tierra, a nuestra llegada». Recordaba como su padre le había comentado en muchas ocasiones que el chisme y las murmuraciones en muchas ocasiones viajan con el viento. «Una palabra descuidada puede costar vidas» le había dicho N en alguna ocasión. Y desde entonces Agatha había tenido siempre mucho cuidado con lo que decía cuando se encontraban hospedados en casas ajenas por si alguien pudiera estar escuchándolos. «Los palacios rusos tienen paredes huecas» le había dicho su padre. Y lo mismo se puede decir de Turquía, Persia y por supuesto África, donde siempre hay alguien con los oídos abiertos. Ella pensó que sería un grave error que el marqués la tentara a ser indiscreta. Pero a la vez y por alguna razón que no podía comprender, quería hablar con él en una forma confidencial y sobre todo sentir que él estaba de su parte. Por un momento el cínico tono había desaparecido de la voz del marqués, pero ella sabía que volvería a emplearlo en cuanto hablaran de la posición que ella ocuparía como esposa del príncipe. «Supongo que ya sabe que no es correcto que usted cene a solas conmigo» dijo él después de una pausa. «No entiendo por qué su Alteza Real no envió a una mujer más joven para acompañarla. No siento la necesidad de que me cuiden» repuso Agatha. «Es extraordinario que el príncipe haya sacado a la varonesa de su retiro, considerando que ya es vieja y no tiene buena salud, y también que haya forzado a Greta a abandonar a su familia, sólo porque considera que ella tiene la experiencia necesaria para atenderme. Yo pensaría que eso es muy considerado de su parte» comentó el marqués. «Respecto a mí pero no con respecto a ellos. Pero usted por ser la novia tiene una gran importancia». Una vez más a Agatha le pareció que él estaba siendo hiriente. «Si le preocupa estar a solas conmigo» dijo. «Puedo cenar en mi camarote. A mí no me preocupa, pero debo pensar en su reputación». Agatha rió. «Pienso mi lord que en realidad está pensando en la suya. Mis tíos se sorprendieron mucho cuando supieron que era usted el escogido para escoltarme». El marqués frunció el ceño. «No cabía duda de que la consideraba impertinente por haber pensado una cosa como esa. De pronto ella se dio cuenta de que era imposible pasar el resto del viaje cuidándose de cuanto decía. En un gesto impulsivo se volvió hacia él. Por favor mi lord» dijo en voz baja. «¿No podríamos tratar de ser amigos mientras dure el viaje? Usted es la única persona a bordo de mi misma nacionalidad y deseo tener algún recuerdo agradable antes de entrar en un país que no conozco y del que jamás podré volver a salir». El marqués la miró sorprendido y luego dijo sin la acostumbrada sequedad que lo caracterizaba. «Debo disculparme Lady Agatha, si la he disgustado o si la he hecho pensar que no soy amigable». Hubo una leve pausa antes de la última palabra y Agatha respondió. «Perdóneme pero sé que usted no deseaba acompañarme en este viaje y que no está de acuerdo con que yo me case con el príncipe Frederick». El marqués se puso tenso y la miró con fijeza. «No admito que usted tenga la razón pero le pregunto por qué piensa esas cosas». Agatha sonrió e hizo un gesto con la mano. «Quizá esté utilizando mi instinto. No quiero que usted acepte nada pero estoy segura de que eso es lo que siente y nada puedo hacer al respecto». «Sólo puedo disculparme una vez más» dijo el marqués. «Si es que le he dado la impresión equivocada». «¿De verdad te es equivocada?» preguntó Agatha. Ahora lo miró directamente a los ojos y supo que él no mentía. Por un momento ambos permanecieron en silencio y entonces él dijo. «Me gustaría responder que haré todo cuanto esté en mis manos por hacerla feliz hasta su llegada a Balutic». Como ya era un poco tarde, ella consideró que era correcto que se retirara. Abandonó el salón, y una vez en la cama se dio cuenta de que pasó un largo rato antes que el marqués se retirara a su vez. «Es un hombre extraño», se dijo, «pero de todos modos resulta reconfortante tenerlo aquí». El mal tiempo continuó hasta que llegaron a Gibraltar, donde el capitán le informó al marqués que iban a detenerse, pues habían sufrido daños durante la tormenta y necesitaban efectuar reparaciones. Agatha se sintió encantada. «Hace mucho tiempo que no he estado en Gibraltar» comentó, «pero recuerdo sus atractivas tiendas». No añadió que ni ella ni su padre habían tenido dinero para gastar en aquella ocasión. Pero nada les había prohibido mirar, y ella había disfrutado viendo los bellísimos chales bordados traídos de Hong Kong y de China. El marqués se encontraba parado junto a la barandilla. Miraba a la alta roca que se erguía por encima de sus cabezas y a los soldados y marinos ingleses que se movían en tierra cuando una vocecita dijo, «Por favor Milord, ¿podría llevarme a tierra un rato? ¿La baronesa se encuentra indispuesta?» preguntó él. «No se encuentra nada bien» respondió Agatha, «y como Greta está cuidando de ella, no hay nadie más a quien pueda pedírselo. En ese caso, por supuesto que lo haré con mucho gusto». Agatha dedicó al marqués una radiante sonrisa y corrió hacia su camarote. Cuando regresó tenía puesto un sombrero muy bonito que hacía juego con su vestido y llevaba consigo una pequeña bolsa de mano. Bajó por la pasarela y advirtió que el marqués había ordenado un carruaje descubierto para que los llevara desde el muelle hasta las tiendas. «Esto me parece una extravagancia» observó ella. «Podíamos haber caminado. La gente importante no camina entre la muchedumbre» respondió el marqués. «Pero yo aún no soy importante. Lo es para quienes permanecieron en el barco» añadió él. Ella permaneció en silencio y después dijo. «Si piensa que soy demasiado importante para ir a de compras está muy equivocado». «Deseo adquirir un regalo para la varonesa y otro para Greta». «¿Y para usted?» preguntó el marqués. «¿Qué más podría yo necesitar?» respondió Agatha. «Pero sé lo que es ser pobre y no poder gastar ni unas pocas monedas en lujos y eso es lo que deseo darle a las dos personas que han estado cuidando de mí». El marqués la ayudó a escoger una bonita bolsa bordada para la varonesa y una blusa también bordada para Greta. «Papá me dijo que la próxima vez que viniéramos aquí me compraría uno de esos preciosos chales» dijo Agatha como si hablara consigo misma. Los estaba mirando en una de las tiendas y el marqués le contestó como si pensara que ella estaba fingiendo. «Ahora usted podrá comprar cualquier cosa que se le antoje. Solo si me gasto el dinero de su alteza real» respondió Agatha, «y eso es algo que no intento hacer». Y como si el marqués se lo hubiera preguntado añadió. «Lo que acabo de comprar para la varonesa y para Greta lo hice con mi propio dinero pero como tengo muy poco me temo que deberá durarme mucho tiempo». Agatha se dio cuenta de que el marqués pensaba que ella estaba representando una comedia. Sabía que él estaba mirando el costoso vestido que llevaba puesto diseñado a la última moda. «Supongo que nadie le habrá dicho mi lord que en contra de lo acostumbrado el príncipe dio instrucciones a su ministro en Londres para que comprara mi ajuar». Vio el asombro reflejado en los ojos de él y añadió. «Como sólo disponía de una semana para arreglarlo todo no pude negarme y por otra parte mi tío no hubiera podido darme ni una pequeña parte de lo que ahora poseo». «Usted me sorprende», dijo el marqués por fin. «Yo también estoy sorprendida, y si he de ser sincera, humillada al mismo tiempo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto». Regresaron al carruaje, y cuando viajaban rumbo al muelle el marqués preguntó. «¿Por qué no se negó a casarse con el príncipe? ¿O es que el atractivo de una corona, por pequeña que sea, representa tanto para usted que nada más importa?» Por una vez en aquella mañana el sarcasmo regresó a la voz del marqués y Agatha respondió. «No creo que sea usted tan tonto como para pensar que yo tenía otra alternativa». La reina había dado su consentimiento, aunque no de muy buena gana, y como su Alteza Real desea casarse en el momento en que yo llegué a Balutic, no había tiempo para pensar. «Además, nadie me hubiera hecho caso. ¿Es esa la verdad?» La pregunta fue incisiva y Agatha se dijo que él trataba de penetrar en su mente. «Por supuesto que es la verdad» contestó, «pero yo no sabía». Se detuvo y añadió de inmediato. «Aunque usted ha prometido ser mi amigo, sé que no debo decir nada indiscreto, pero no he podido hablar con nadie, y mis tíos estaban fascinados con el honor que se le hacía a la familia». No miró al marqués mientras hablaba y en aquel momento el carruaje llegó al muelle y tuvieron que caminar un corto tramo hasta el barco. Aquel día la baronesa vino a comer, así que no hubo ninguna otra oportunidad de tener una conversación íntima con el marqués. Ahora ya navegaban en aguas tranquilas, el capitán y el mariscal de campo cenaban con ellos y, una vez más, la conversación giró alrededor de los barcos y de las batallas que se habían librado en el Mediterráneo. Cuando se retiró a dormir, Agatha se preguntó qué pensaría realmente de ella el merqués, y si de verdad habría sido sincero cuando le dijo que sería su amigo y que trataría de hacer todo porque fuera feliz. «Supongo que sería tan sólo una manera de hablar», se dijo ella con un leve suspiro, pero a la vez deseó que se presentara otra oportunidad para poder conversar a solas con él. Al día siguiente el merqués se despertó con el redoblar de los tambores. Al principio, pensó que se trataba de su imaginación, pero se dio cuenta de que el ruido venía de la proa del barco y apenas se hubo vestido salió a ver qué estaba ocurriendo. Tal como había anticipado, vio que uno de los marineros estaba a punto de recibir el tradicional castigo por alguna falta cometida y que lo estaban amarrando al mástil del barco para ser flagelado con el gato de nueve colas. El marqués sabía que las ofensas que se castigaban con la flagelación eran el robo, el emborracharse, la insolencia con los superiores, el dormirse durante las guardias y la desobediencia. Y aunque él había presenciado ese castigo en más de una ocasión, consideraba que era una manera salvaje de mantener la disciplina. Ahora, cuando el redoblar de los tambores pareció acelerarse, el hombre esperaba su castigo. Era un tipo rudo, cuya espalda estaba cubierta de cicatrices, lo cual denotaba que ya había sido castigado antes. El ático descendió y el ruido de los tambores aumentó de volumen para ahogar los gritos de la víctima. Cuando la sangre comenzó a brotar el marqués se retiró. Era algo que no tenía ningún deseo de presenciar, pero al volverse se dio cuenta de que no estaba solo en la cubierta superior. Sin que él lo advirtiera alguien más había llegado. Era Agatha y cuando la vio desaparecer corriendo comprendió que aquello era algo que ella jamás debió haber visto. Ningún capitán con un poco de tacto hubiera flagelado a un hombre a bordo de un barco en el que viajaban varias mujeres, sobre todo alguien de la importancia de Agatha. Cuando llegó al pasillo que conducía al camarote, el marqués supuso que Agatha se habría retirado al suyo. Pero al pasar junto a su puerta vio que ésta estaba abierta y que dentro Greta arreglaba la cama. El marqués entró en el camarote contiguo y por un momento pensó que se encontraba vacío. Pero luego vio una diminuta figura sobre un sofá debajo de la claraboya. Él cerró la puerta tras de sí, y al acercarse hacia Agatha vio que ocultaba el rostro en un cojín. Tenía las manos sobre los oídos para no escuchar el redoblar de los tambores y los gritos de la víctima. Cuando llegó junto a ella notó que temblaba y sentándose en el extremo del sofá le dijo en voz baja. «Siento mucho Lady Agatha que haya visto algo que nunca debió presenciar. ¿Cómo pueden hacer algo tan bárbaro y tan cruel? Es el castigo tradicional en todos los barcos de la marina incluyendo la nuestra» respondió el marqués. «Pero me alegra poder decirle que existe una corriente muy fuerte en contra de esto y que en el parlamento se discute su posible abolición. Es algo perverso». El marqués escuchó y después dijo. «Todo terminó. Ya no puedo escuchar los tambores y me parece que fueron sólo doce latigazos lo cual es una sentencia leve. ¿Cómo puede ser leve cualquier cosa relacionada con ese terrible látigo?» preguntó Agatha en un susurro. Apartó las manos de sus oídos y se volvió hacia él. El marqués pudo ver que estaba muy pálida y que sus ojos reflejaban un gran terror. «Hablaré con el capitán» dijo él, «y me aseguraré de que esto no vuelva a suceder, al menos mientras usted esté a bordo». Hubo una pausa y después Agatha dijo con una voz tan baja que él casi no pudo escucharla. Dijeron que «eso es lo que le gusta». «Al príncipe». «¿Quién dijo eso?» preguntó él con energía. «Escuché a dos camareros que hablaban» explicó Agatha, «pero. No sabía. De qué se. Trataba y por eso subía cubierta a investigar». El marqués contuvo la respiración y se preguntó que habría escuchado ella. Después de lo que Lord Doddington le había dicho estaba seguro de que el príncipe no sólo satisfacía sus gustos eróticos fuera de su país sino también en Balut y quiera aseguró que allí lo conocían muy bien. Pero no podía aceptar que Agatha, como esposa de su Alteza Real, tuviera que enterarse de los desagradables hábitos de su consorte y estaba seguro de que el príncipe no la golpearía a ella. Se preguntó a sí mismo sin embargo, si realmente estaba seguro de eso, y al ver el pálido rostro de Agatha, sus asustados ojos y sus manos temblorosas, sintió el deseo casi irresistible de ordenarle al capitán que diera vuelta y los llevara de regreso a Inglaterra. Pero sabía que eso no sólo era imposible, sino que provocaría un problema diplomático tan grande que a él lo exiliarían de por vida. Poniéndose de pie, el marqués se acercó a una claraboya para contemplar las azules aguas del Mediterráneo y el sol dorado en el horizonte. «¿Qué puedo hacer?» Se preguntó. «¿Qué diablos puedo hacer?» Entonces escuchó a Agatha que decía a sus espaldas. «Supongo que debe pensar que... me estoy comportando... muy... mal y sé que los miembros de la realeza no demuestran sus sentimientos, pase lo que... pase, pero yo no puedo soportarla...» «Crueldad...» «Tampoco yo» respondió el marqués. Ahora Agatha ya se había incorporado y se encontraba sentada en un extremo del sofá. Él atravesó el camarote y fue a sentarse junto a ella. «Escúcheme Lady» Agatha dijo. «Sé que esta ha sido una impresión muy fuerte y algo que, como ya dije, no debió ver, pero espero que tratará de olvidarlo. En su nueva vida descubrirá que la disciplina de los alemanes es muy estricta. Pueden ser muy estrictos» respondió Agatha. «Pero no se debe disfrutar con el sufrimiento de otro hombre, aun en el caso de que éste se lo merezca». El marqués comprendió que Agatha estaba pensando en lo que había oído a los camareros. Se dijo que era muy poco afortunado que ellos no supieran que su futura princesa entendía su idioma, y se propuso de inmediato dar a conocer a todos a bordo las grandes dotes lingüísticas de ella. «Estoy seguro» dijo él, «que el príncipe, como la mayoría de los alemanes, desea la perfección en todo lo que lo rodea, y no le gusta que a un hombre no se le castigue cuando lo merece». El marqués se dio cuenta de que Agatha no estaba convencida y se preguntó qué más habría escuchado de labios de los camareros. Hablando con ímpetu, pues se sentía molesto exclamó. «¡Olvídelo! Estas cosas no deben preocuparle, y cuando reine sobre Balutic, estoy seguro de que su labor consistirá en vigilar que los hospitales funcionen bien, que todos los niños tengan una buena educación y que las mujeres con problemas puedan acudir a usted a resolverlos. ¿Y cree usted que el príncipe me permitirá ayudar?» preguntó Agatha. «Como es tan viejo, dudo que preste atención a cualquier cosa que yo pueda decir. No tiene objeto anticipar cosas que probablemente no sucederán. Un hombre con una esposa tan bonita como usted, si es inteligente, le hará caso y tratará de complacerla». Como si no pudiera soportar aquella conversación por más tiempo el marqués salió del camarote dejando sola a Agatha. Por un momento ella se quedó mirando la puerta cerrada y se preguntó por qué él habría salido con tanta premura. «Entonces se dijo a sí misma, tan bonita como usted». Así que después de todo él la admiraba. Y de pronto, aunque pareciera extraordinario, dejó de temblar pensando que el sol inundaba hasta el último rincón del camarote. Ya no ocurrieron más incidentes molestos mientras navegaban hacia Nápoles y el capitán le dijo al marqués. «Debo pedir disculpas a mi lord por habernos desviado tanto de nuestra ruta pero el daño que tratamos de reparar en Gibraltar era mayor de lo que esperábamos. Tendremos que llegar a Nápoles para terminar las reparaciones antes de poder continuar a toda máquina hacia donde la escolta de Milady nos estará esperando. Creo que la respuesta es que tendremos que esperar» contestó el merqués con una sonrisa. «Estoy seguro capitán, de que su barco es más importante que cualquier otra cosa. Estaba seguro de que comprenderían mi lord». El capitán suspiró y añadió. «Dudo de que su Alteza Real lo entienda también. Habla de él como si fuera un hombre muy severo. Él espera que todo resulte de acuerdo con sus deseos» mi lord respondió el capitán, y no acepta la voluntad de Dios, o en este caso la interferencia de los elementos como una excusa para alterar el itinerario. El marqués rió y se preguntó cómo haría Ágata para lidiar con la puntualidad y la exactitud alemana por el resto de su vida. Para entonces ella ya le había hablado de su Alou y como el merqués tenía a su vez muchos caballos propios que significaban mucho para él, comprendió lo duro que había sido para ella dejar atrás su caballo. «Sé que los palafreneros del castillo lo cuidarán como siempre lo han hecho» dijo ella, «pero él no comprenderá por qué no regreso. Y yo pienso que los caballos son como nosotros, cuando quieren a alguien jamás lo olvidan». «Estoy seguro de ello» asintió el marqués. «Sualo me quiere tanto como yo» a él respondió Ágata, «como estoy segura de que jamás querré a nadie». El marqués sabía que Ágata hablaba con el corazón y pensó que siendo tan hermosa, muchos hombres en los años venideros se enamorarían de ella. «Y por supuesto, ella también se enamorará», se dijo. Pero cuando pensó un poco sobre el asunto se dio cuenta de que ella no era como las demás mujeres que él había conocido, quienes aceptaban un amante tras otro hasta que aquello constituía el principal atractivo de sus vidas. Él siempre había considerado sus amoríos como una manera entretenida y agradable de pasar el tiempo, aunque algunas veces terminaba en llanto, pero casi siempre era un bonito episodio para recordar. Se preguntó si ese sería el verdadero amor, aquel que los poetas, los pintores y los músicos inmortalizaban. Pensándolo bien, ese era un amor que él nunca había conocido, pero en el cual creyó muchos años atrás, cuando era joven e idealista para suponer que la mujer amada era su otra mitad. La desilusión que había sufrido era algo que jamás había podido olvidar. Ahora no podía evitar pensar que quizá Ágata fuera en cierto modo como era él cuando tenía su misma edad. Trataba de alcanzar un horizonte distante creyendo que, por algún milagro, sus sueños se convertirían en realidad. Pero, como todas las mujeres, tendrá que conformarse con conseguir un buen partido, se dijo. Y sin embargo, al ver a Ágata paseándose por la cubierta, saludando con una sonrisa y una palabra amable a cada marinero que encontraba, comprendió que para ella, descubrir el amor carnal de manos de un hombre como el príncipe Frederick sería un impacto aún más devastador del que había sufrido al presenciar el castigo del marino. «Nada puedo hacer al respecto, así que no voy a pensar más en eso», reflexionó el marqués. Pero, por primera vez en su vida, no pudo controlar sus pensamientos, y para evitar que aquellos lo perturbaran procuró pasar el menor tiempo posible en la compañía de Ágata. A causa de ello, dos días antes de llegar a Nápoles a él le pareció que ella lo miraba con reproche al entrar en el salón. Con todos allí presentes no había oportunidad de que hablaran con intimidad y, tan pronto como la comida terminó, él buscó un pretexto para subir a cubierta. Nápoles se veía muy hermoso, a pesar de la evidente pobreza de la mayoría de sus habitantes. Cuando entraron en la bahía el merqués encontró a Ágata parada junto a él y ella le dijo en voz baja. «La última vez que estuve aquí papá me hizo apreciar la luminosidad de la luz, que es diferente a la de cualquier otra parte del mundo». Me contó cómo los griegos lo habían descubierto mucho antes que los romanos. «Veo que ha leído bastante» Lady Ágata contestó el marqués. «Ojalá fuera cierto pues aún hay mucho que deseo conocer y mucho que aprender. Creo que todos pensamos lo mismo cuando tenemos una buena educación». ¿Usted piensa así? Por supuesto. Soy consciente de que hay muchos temas sobre los cuales soy muy ignorante, o que conozco sólo lo suficiente para comprender que debo aprender mucho más. Ella rió y al hacerlo estaba tan encantadora que el marqués pensó que el hombre que le enseñara acerca del amor iba a tener una tarea fascinante. Entonces recordó que el príncipe era alemán y que por lo tanto no podía tener ni la sensibilidad ni el arte de los franceses. «Estoy generalizando y eso siempre es un error», se dijo, y de seguro el príncipe, a su edad, debe ya saber que deberá acercarse a Lady Ágata con delicadeza, pensando más en ella que en sí mismo. Pero las palabras de Lord Toddington daban vueltas en su mente y, para cambiar de tema, le señaló el Vesubio a Ágata. Hablaron sobre la erupción que había enterrado a Pompeya y a Herculano y sobre las interesantes excavaciones iniciadas recientemente. Como la baronesa no tenía deseos de abandonar el barco, Ágata no hizo el menor intento de bajar a tierra. Se sentó en cubierta y se dedicó a contemplar la extraordinaria vista. El marqués bajó a estirar las piernas, pero no se alejó mucho del barco y, cuando regresó, el capitán le informó de que estarían en condiciones de zarpar al amanecer, para continuar el viaje directamente hasta Balutic. Durante la cena, la baronesa entretuvo a Ágata y al marqués con sus narraciones acerca de las aventuras de su esposo como diplomático, hablando de lo felices que habían sido en Francia. «París me parece tan alegre y tan civilizado» dijo ella, «y nosotros en Balutic tenemos mucha afinidad con los franceses. No es que seamos tan cultos como ellos, pero tenemos el mismo culto por la belleza y, por supuesto, por el amor». Sonrió recordando cuánto había significado el amor en su vida. El marqués miró a Ágata y advirtió la expresión de temor que asomaba a sus ojos. Algo la había turbado, pero él consideró una indiscreción preguntarle. La baronesa se retiró, y cuando Ágata se dirigió a su vez a su habitación, él se quedó solo. Se puso a leer los periódicos que habían subido a bordo en Nápoles, pero como sintió calor subió a cubierta. Estaba oscuro, pero cada casa de Nápoles tenía una luz encendida y él pensó en lo bonito que se veía con las estrellas y la luna brillando en el cielo. Al mirar hacia abajo, notó que una pequeña figura abandonaba el barco por la pasarela inferior. Por un momento pensó que uno de los marineros había subido una mujer a bordo, lo cual estaba estrictamente prohibido, pero solía ocurrir. La mujer llevaba un pañuelo en la cabeza y al verla alejarse una idea cruzó por la mente del marqués pero se dijo que era ridículo. Sin embargo, como había convivido con Ágata durante tantos días, podía reconocer su graciosa manera de andar, tan diferente a la de las demás mujeres. Sin pensarlo, se dirigió a la pasarela superior, reservada para los pasajeros y visitantes distinguidos. Varios marinos que montaban guardia saludaron al marqués y él le dijo a uno de ellos. Voy a bajar a tierra para caminar un poco. Présteme su revólver. El hombre lo miró sorprendido, pero no estaba dispuesto a discutir con alguien de tanta importancia y el marqués hablaba con el tono autoritario de quien espera ser obedecido. El marino sacó su revólver de la funda y el marqués lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Se apresuró a bajar por la pasarela y caminó en persecución de la mujer con el pañuelo en la cabeza. Ella casi había desaparecido de la vista, pues el muelle no estaba muy iluminado, pero él, con sus largos pasos, pronto pudo distinguirla con mayor claridad. Ahora estaba casi seguro de que se trataba de Agatha, aunque no se imaginaba a dónde podía dirigirse a aquella hora de la noche. No podía creer que tuviera una cita con un hombre, pero ¿por qué otra razón iba a bajar a tierra sola y en Nápoles? Vio que ella se detenía para hablar con una anciana. Sin duda había hecho una pregunta y la mujer, como buena napolitana, respondió con grandes gestos, apuntando en dirección a un camino un poco más adelante. Agatha siguió caminando. El marqués la siguió y, cuando empezaba a pensar que se había equivocado, ella se detuvo, entrando por la puerta iluminada de una farmacia. A través de la ventana pudo verla hablar con un anciano al otro lado del mostrador. El local era muy pequeño y en las ventanas había enormes botellas llenas con algo que parecía agua de colonia. Detrás del mostrador había muchas pequeñas gavetas, con el nombre de los productos que contenían. Observando él se dio cuenta de que Agatha había pedido algo que costaba mucho trabajo de encontrar. El farmacéutico había tenido que subirse a una escalera para alcanzar una de las gavetas junto al techo. Por último, entregó lo que le habían solicitado. El marqués vio cómo Agatha le pagaba con dinero que llevaba en una pequeña bolsa, pero se hizo a un lado para que ella no lo viera al salir. Agatha se dirigió en italiano al farmacéutico. «Buenas noches y muchas gracias señor. Le estoy muy agradecida. Tenga mucho cuidado señorita, de tomar sólo la cantidad que le he indicado» respondió el farmacéutico. «Sí, no lo olvidaré. Gracias una vez más». Agatha cerró la puerta tras sí y comenzó a caminar hacia el muelle. No había avanzado mucho cuando un hombre salió de entre las sombras y se le acercó. Se detuvo delante de ella y el marqués se detuvo también, pues no deseaba interferir a menos que fuera necesario. Ella gritó y el marqués la escuchó decir. «¡Suélteme! No tiene derecho a detenerme». El hombre la sujetó con firmeza y llevándola al otro lado del camino intentó conducirla hacia un lugar oscuro y despoblado. Agatha luchaba por soltarse pero el hombre era fuerte y ella se encontraba del todo indefensa. «¡Suelte a esa mujer!» dijo el marqués furioso en italiano. Tanto el hombre como Agatha se quedaron mudos de la sorpresa. Por un momento ambos permanecieron inmóviles y cuando el hombre vio el revólver que llevaba el marqués se volvió y se alejó corriendo. Agatha temblando, avanzó presurosa hacia el marqués. Él le puso un brazo alrededor de los hombros, y al ver que el asaltante desaparecía entre las sombras colocó el revólver una vez más en su bolsillo. El rostro de Agatha se apoyaba en el hombro del marqués, el pañuelo había caído de su cabeza y la luz de las estrellas brillaba sobre sus rubios cabellos. ¿Cómo pudo hacer algo tan tonto como venir aquí sola? El marqués habló con firmeza como si se dirigiera a un niño y Agatha respondió. «Quería. Comprar algo. Regresemos al barco». Ella apartó la cabeza del hombro de él, pero con el brazo del merqués todavía sobre sus hombros, caminaron lentamente, manteniéndose en el centro del camino para evitar las sombras de la noche. «¿Qué fue lo que compró?» Preguntó él por fin. Hubo un silencio y después de un momento Agatha respondió. «No. No puedo. Decírselo. ¿Por qué no? Usted se disgustará. Conmigo. ¿Le importaría que lo hiciera? Pensará que soy muy... cobarde. ¿No la considero cobarde?» Tomando en consideración que tuvo el valor de salir a caminar sola en la noche por Nápoles dijo él, «Pero de todos modos es una tontería y deberá prometerme que nunca más volverá a intentarlo. Nos vamos. Esta mañana. Eso no es una respuesta y lo sabe. No intento forzarla Agatha pero quiero que me diga qué fue lo que compró». Él habló con mucha delicadeza y ninguno de los dos se dio cuenta de que la había llamado por su nombre de pila, omitiendo su título de nobleza. Caminaron un buen trecho antes de que Agatha dijera con voz casi inaudible. «Compré algo para... tomar en caso de que no pueda... resistir más. ¿A qué se refiere?» Preguntó el marqués. «A mí. Matrimonio». Llegaron al muelle y cuando el barco se encontraba a la vista el marqués se detuvo. Puso las manos sobre los hombros de Agatha y la hizo volverse para mirarla de frente. La luna le iluminaba el rostro y él pensó que era muy bonita, pero a la vez casi irreal, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Me está diciendo que compró un veneno?» Sabía la respuesta, sin necesidad de que Agatha se la confirmara. «¿Pero por qué?» Preguntó después de una larga pausa. «¿Por qué ahora? ¿Qué la ha preocupado?» Ella no respondió y después de un momento él repitió. «Dígame qué la ha preocupado. Es algo que mi tía Brígida me dijo, y también Greta». Agatha se detuvo. «¿Qué le dijeron? Quiero que me lo explique». Agatha hizo un leve movimiento, como tratando de huir, pero las manos de él estaban sobre sus hombros y no le fue posible hacerlo. «Dígamelo». Repitió el marqués. «Como amigo, y para poder ayudarla tengo que saberlo». «¿Pensará que soy muy tonta?» dijo Agatha después de un momento, «Pero. No sé qué es lo que ocurre cuando un hombre y una mujer hacen el amor. Mi tía me dijo que mi esposo sería mi amo, y que aunque él me hiciera muchas cosas desagradables, no había nada que yo pudiera hacer al respecto». Su voz temblaba y parecía brotar a tropezones. «¿Y qué fue lo que dijo la doncella?» «En realidad no lo dijo pero yo lo adiviné» contestó Agatha. «Ella le había sido útil al príncipe porque él estaba teniendo una aventura amorosa con su ama, quien era dama de honor de su esposa». Agatha hizo un ruido semejante al de un animal pequeño que cae en una trampa. «No pensé. Jamás imaginé. Que él pudiera hacer esa clase de cosas cuando. Estuviéramos. Casados. Y si yo lo desilusiono o no le gusto. Quizá me golpee, pues los sirvientes dijeron que. A él le gusta maltratar en persona a los demás». El marqués se preguntó con desesperación qué podría responderle y entonces Agatha continuó diciendo. «Sé que usted me despreciará y pensará que soy muy cobarde. Lo cual es cierto, pero sólo compré el veneno previendo que si las cosas resultaban intolerables, yo podría morir y así estar con papá». El marqués se dio cuenta de que ella estaba a punto de desplomarse, llevada por sus emociones y por el miedo. «Mañana hablaremos al respecto» dijo. «Pero ahora creo que debemos regresar al barco». Nadie Agatha, ni siquiera la baronesa ni su doncella deberán saber que usted bajó a tierra sola. «Pensé que nadie me vería. Siempre hay marinos cuidando el barco en la noche y como provienen de Balutic debe suponer cómo hablarían». «Sí, por supuesto. No lo pensé». Caminaron otro tramo y cuando llegaron junto a la pasarela por la cual había descendido el marqués él dijo. «Tomaré su brazo en el mío y hablaremos alegremente como si hubiéramos estado paseando y disfrutando del aire de la noche en vez de pensar en algo más siniestro». Notó que Agatha se estremecía al escuchar esa palabra. Mientras la conducía por la pasarela pensó en lo pequeña e indefensa que era ella y se sintió abrumado al pensar que no podía ayudarla. «Tengo que hacer algo», se dijo, «pero sólo Dios sabe que puede ser».